Con gran felicidad, el pueblo de México acompaña a la doctora Claudia Sheinbaum a recibir la constancia de mayoría en el Tribunal Electoral. Ahora sí es oficial, la doctora Claudia Sheinbaum es la próxima presidenta de México para el periodo 2024-2030. Es de reconocer que no todos los jueces están felices con este acto, pero el pueblo ya decidió y como lo ha dicho el presidente López Obrador, con el pueblo todo y sin el pueblo nada. Hoy 15 de agosto es un día que quedará marcado en la historia de todo el pueblo de México, pero particularmente de las mujeres quienes hoy dejan huella con la primera mujer presidenta después de 200 años. Veamos cómo actuaron los jueces del Tribunal Electoral al entregarle esta constancia a la nueva presidenta de México. Jueves 15 de agosto de 2024 en esta sesión solemne me dirijo con profundo patrionismo de la periodismo a la nación mexicana, sabedora de que este acto quedará registrado en la historia de la democracia mexicana. Para decirles, México ha roto el techo de cristal. Con esta sesión llegamos a la cuarta y última etapa del proceso electoral federal 2023-2024, en la cual se hará formal entrega de la constancia de presidenta electa a la doctora Claudia Shein Van Pardo, primera mujer en asumir el mandato supremo de nuestra república, después de 200 años y 65 hombres en el cargo. México avanzó y eligió a su primera presidenta. Para llegar a este momento, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación enfrentó, enfrentó importantes retos y particularidades. En adición a lo mencionado, para hacer la declaración de validez y presidenta electa de los Estados Unidos mexicanos, de conformidad con la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, se convocó a una sexta magistratura que cumplió con los requisitos determinados en la ley. Señoras y señores, nuestra constitución establece el camino del sufragio como el portavoz del poder de la ciudadanía. Así se reconoce que 35 millones 924 mil 519 mujeres, hombres, dentro de los que están personas indígenas en situación de prisión preventiva, comunidades afrodescendientes, de la diversidad sexual, residentes en el extranjero, todas y todos mexicanos, concedieron el poder público al proyecto de nación que encabeza la doctora Claudia Shein Van Pardo. Y con nuestra resolución por unanimidad, se refrenda jurídicamente esa decisión manifestada en las urnas. Gracias, doctora Claudia Shein Van Pardo. Quisiera pedirle si nos podemos poner de pie. El pleno paritario por primera vez en 30 años de esta institución le hace entrega de la constancia que la acredita como la candidata que obtuvo la mayoría de los votos en la elección presidencial y con este mallete en nombre de la paridad, la inclusión, la legalidad y la constitucionalidad en representación de los integrantes de esta sala superior, la declaramos presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos. Gracias. Antes de pedirle que pase a recibir su constancia, señora presidenta electa Claudia Chen Bampardo, le solicito respetuosamente subir a este pleno. Gracias. Muy buenas tardes a todos, a todas, magistradas, magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ministras, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, invitados especiales, compañeros, compañeras, amigos, amigas, a quienes nos escuchan a distancia. El 2 de junio de 2024, el pueblo de México ejerció uno de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución, votar y ser votado, en este caso, votada. Fue una jornada participativa, democrática, pacífica, ordenada y libre. Esa noche se dio a conocer el resultado preliminar de la elección. El domingo siguiente, en Instituto Nacional Electoral, saludo a su presidenta, informó del resultado de los cómputos distritales. Después del análisis de las diversas impugnaciones, como lo determina la norma electoral en nuestro país, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvió la validez de la elección por unanimidad a la presidencia de la República. Nuestro movimiento obtuvo 35.924.519 votos, lo que representa el 59.76% del total de la votación, un hecho inédito e histórico. Reconozco a las magistradas y magistrados su respeto a la voluntad popular y su ejercicio democrático. Debemos sentirnos todas y todos orgullosas y orgullosos porque el pueblo de México mostró su conciencia cívica, su vocación democrática, su sentido republicano, pero también el reconocimiento colectivo de su fuerza y de su historia, expresada con claridad y contundencia el día de la jornada electoral. Es la primera vez en 200 años de la República que recibe el reconocimiento de presidente electa una mujer, presidenta, con A. Como lo he dicho en otras ocasiones, no lo asumo solo como un triunfo individual o como el esfuerzo personal. El día de hoy, marcado ya en la historia de México, no llego sola, llegamos todas. Las mujeres heroínas de nuestra patria, las visibles, pero también las millones de mujeres invisibles, de generaciones y generaciones que han hecho posible que consigamos este alto reconocimiento. Llego nutrida y llena de la fuerza que proviene de nuestras ancestras, nuestras abuelas, nuestras madres, nuestras hijas y nuestras nietas. Hoy llegamos todas y con ello me comprometo a luchar para seguir construyendo igualdad y libertad para todas las mujeres mexicanas, en especial para las más vulnerables. Y de cuidar, como lo hacemos las mujeres, responsablemente el porvenir de nuestra patria. La votación masiva expresada en las urnas este pasado 2 de junio tiene varios significados que debemos escuchar y honrar. Y no solo me refiero a mi persona como presidente electa y la responsabilidad que me corresponde, sino también a todas y todos los mexicanos, a quienes votaron por nosotros y a quienes no lo hicieron. La mayoría de la gente votó porque siga un gobierno honesto, de resultados, con amor a la patria y con amor al pueblo de México. Dicho de otra forma, la mayoría de las y los ciudadanos no quiere que regresen los gobiernos al servicio de unos cuantos, o la prepotencia, o el influyentismo. No quieren que regrese ni la corrupción, ni los privilegios. Ese es el mandato del pueblo de México y nos corresponde seguir haciéndolo realidad. Es decir, el mandato es claro. Continuar y avanzar con la cuarta transformación de la vida pública, la que inició en 2018 el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y como lo ofrecí y manifesté durante todo el proceso electoral, eso significa seguir construyendo un México libre, de bienestar, un México de derechos, en paz, fraterno, independiente, soberano, democrático y justo. Un México libre. Concibo que la libertad con la que votaron y por la que votaron las y los mexicanos es la que significa un gobierno que no reprime, que respeta la libertad de expresión, de reunión, de prensa, de movilización. Ahora, contrario a quienes piensan que la libertad solo está en el mercado, pienso que la libertad por la que votaron la mayoría de las y los mexicanos es la que puede ejercerse a plenitud en un régimen y basada en los derechos de las personas. No hay libertad plena cuando no hay bienestar y derechos. Es decir, es falsa la libertad del que debe cruzar kilómetros para migrar por pobreza. También es falsa la libertad del poder de compra con un salario de hambre o la libertad de acabar con el planeta. Esa es una falsa libertad. La libertad puede ejercerse a plenitud en un régimen democrático y donde las y los mexicanos puedan vivir con bienestar y con derechos. Un México de bienestar y de derechos. La cuarta transformación por la que votaron mayoritariamente las y los mexicanos es la que concibe como derechos y no como privilegios la educación, el acceso a la salud, la alimentación saludable, la vivienda digna, el salario justo, la pensión suficiente. Es decir, eligieron un estado de bienestar desde la cuna hasta la tumba. El pueblo decidió que continúe la economía moral y no regrese el sistema neoliberal. Un México con paz. Me comprometí durante el proceso electoral a seguir construyendo la paz, atendiendo las causas y abatiendo la impunidad y el pueblo lo aprobó con su voto. Lo haremos con estrategia. No regresará la guerra contra el narco. Seguiremos construyendo paz con justicia. Un México fraterno. Estoy convencida que si algo avaló con la voluntad la mayoría de las y los mexicanos es que no queremos que nadie sea discriminado, que nunca más se trate al pueblo de México con desprecio, con clasismo, con racismo o a las mujeres con machismo. Que nuestras raíces y nuestro destino están en la fraternidad, en el humanismo, en ser tratados siempre como iguales. Un México soberano, libre, independiente. Pienso que también quedó claro el 2 de junio, como lo dice la Constitución, desde los sentimientos de la nación, que la soberanía reside esencial y originalmente en el pueblo. Y que por ello el mandato es no alejarse y que esa soberanía está siempre por encima de grupos o individuos por más poderosos que parezcan. Eso nos hace más libres, soberanos e independientes. Un México democrático y justo. Concibo que el pueblo de México plasmó ejemplarmente el 2 de junio que la democracia reside en el poder del pueblo, para el pueblo y por el pueblo. Y que con su voto demanda también más democracia y más justicia. Debemos entender todas y todos los mexicanos que hay un mandato popular. Justicia en el sentido amplio de la palabra significa justicia social, justicia ambiental, justicia para las mujeres, justicia para todas las personas y también justicia igual para el pobre que para el rico. Es decir, el pueblo de México también decidió mayoritariamente un verdadero sistema de justicia. Que sea igual para todas y para todos los mexicanos. Un sistema que también comprenda la separación entre el poder económico y el poder de la justicia. Un Estado de derecho. Por ello, no debemos temer a la democracia. Decía Juárez, la democracia es el destino de la humanidad. La libertad, su brazo indestructible. El 2 de junio, el pueblo de México también plasmó su voluntad para la composición del Congreso de la Unión. Y es clara la norma electoral en la asignación de los legisladores de mayoría y de representación proporcional. Estoy convencida que las y los titulares del Poder Judicial en materia electoral conocen a profundidad este tema porque así han actuado en pasadas elecciones. y sabrán respetar también la Constitución, las leyes y la voluntad del pueblo. Como titular del Ejecutivo Federal, como primera mujer presidenta de México, sepan que actuaré con honestidad, responsabilidad, respetando la independencia de los poderes. gobernaré para todos y para todas las mexicanas y mexicanos. Y tengan la certeza que nos sentimos y nos sentiremos todas y todos cada día más orgullosos de nuestro origen y también de nuestro porvenir. Nadie debe temer a nada, al contrario, el futuro es promisorio. Somos un país de un pueblo extraordinario, único, maravilloso. Estaremos a la altura de las circunstancias y de nuestro hermoso y glorioso pueblo. Hago el compromiso de no defraudar y de poner todo mi empeño, mi conocimiento, mi corazón, mi esfuerzo, mi voluntad y hasta la vida misma para servir a mi patria y a mi pueblo. ¡Que viva México! ¡Gracias! 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 ¡Felicidades! 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 cincuenta y siete del día de la fecha se da por concluida esta sesión solemne. Sincronización Andrea Oroz Hola a todos y a todas, voy saliendo del tribunal del poder, tribunal electoral del Poder Judicial de la Federación tengo aquí la constancia como presidenta electa de los Estados Unidos Mexicanos una decisión unánime del todo el tribunal electoral leímos un discurso que habla de seguir transformando a México con nuestros principios nuestras causas, por un México con justicia libertades, con bienestar para todas y todos los mexicanos y por supuesto primera mujer presidenta en honor a todas las mujeres de México y ahora vamos al Teatro Metropolitano y nos están esperando compañeros y compañeras electos diputados senadores senadores y otros compañeros y compañeras aquí me acompañó mi familia por supuesto el gabinete con el que vamos a trabajar por el bien de México y acá también el gabinete familia amigos compañeras y recuerden todas y todas todos y todas invitados primero de octubre en la tarde al Zócalo de la Ciudad con el que vamos a trabajar Gracias por ver el video 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 Y desde mi punto de vista Plasmó dos mandatos claros y contundentes El primero es tiempo de transformación El segundo es tiempo de mujeres Empezaré por el primero Es tiempo de transformación El primero de julio del 2018 El pueblo de México decidió apoyar con decisión Andrés Manuel López Obrador como presidente Llegó después de un desafuero Dos fraudes electorales Y un camino previo de lucha y represión De miles de mexicanas y mexicanos Que en su momento lucharon en contra Del autoritarismo y la falta de democracia Se juntaron con muchos otros Que decidieron oponerse Al modelo neoliberal Que empobreció a nuestro pueblo Ensanchó de forma Oprobiosa la desigualdad Y entregó bienes De la nación A privados y extranjeros A través de procesos envueltos En cadenas De corrupción y privilegios Aunque resulte iterativo No podemos olvidar Y hay que mencionarlo siempre Es nuestra tarea recordar Que durante 36 años Nuestro país vivió Ese régimen que causó Mucho sufrimiento y despojo Fueron 36 años En los que el salario mínimo No creció en términos reales Y fue perdiendo capacidad de compra Presumían ante el mundo La mano de obra barata Como ventaja competitiva del país Es decir En vez de reconocer Los trabajadores y trabajadoras Que somos los mexicanos Nuestra grandeza cultural Educativa y natural Presumían salarios de hambre Para promover la inversión Permitieron formas de contratación Terciarizadas El llamado outsourcing Que limitaba los derechos laborales Y la permanencia en el empleo Los programas sociales Primero conocidos como solidaridad Luego como progreso Oportunidades y prospera Se limitaron a hacer transferencias De dinero a través de intermediarios Para pocas personas Ligados al clientelismo Y a la compra de voluntades Que eran acompañados Con apoyos ilegales Utilizando recursos públicos Para ganar elecciones Se privatizaron Cientos de empresas públicas Para supuestamente Mejorar las finanzas Y dejaron al país En bancarrota Se desfalcó al erario En 1994 Y llegó el FOBAPROA Se dilapidaron Los recursos energéticos Y los ingresos petroleros Nunca se vieron reflejados En infraestructura pública Y acabaron por entregar La riqueza energética Y privatizar las empresas Ese modelo Dejó más de la mitad De la población En la pobreza Y desigualdades humillantes Por si esto fuera poco En los hechos El poder económico gobernaba Y en todo ese periodo Tampoco hubo La democracia Que presumían Pues Vivimos el fraude Del 88 El asesinato De Colosio El falso cambio El desafuero El fraude Del 2006 La guerra contra el narco Salpicada de complicidad Con la delincuencia organizada La compra del voto En 2012 Es decir La supuesta democracia Tampoco existió Por fortuna En 2018 El pueblo de México Dijo ¡Basta! Y comenzó Una nueva historia Una nueva era La de la cuarta transformación Pacífica Democrática Y festiva Es una hazaña Lo que ha logrado El presidente Andrés Manuel López Obrador En estos casi seis años Estar con Obrador En estos casi seis años Este hombre que se ganó El corazón del pueblo de México Y ha transformado nuestra patria Ha hecho la pensión universal A los adultos mayores La beca universal La beca universal Para jóvenes de preparatoria Becas Benito Juárez Para los estudiantes De escasos recursos Se siembra vida Con más de un millón de hectáreas Se apoya jóvenes Que construyen futuro Se otorgan fertilizantes Gratuitos Y apoyo a campesinos Se dan recursos Para mejorar escuelas Y clínicas Se desarrolló un nuevo sistema De salud pública Se han destinado Tres billones de pesos Para proyectos estratégicos Para el futuro de México La refinería Olmeca El tren Maya El aeropuerto Felipe Ángeles El de Tulum El tren interoceánico Y sus doce polos De desarrollo Para el bienestar La repotenciación De hidroeléctricas Cerca de nueve mil megawatts De construcción De generación eléctrica La planta solar Más grande de Latinoamérica El plan Sonora Los planes de justicia Para pueblos indígenas Presas Puertos Aduanas Carreteras Caminos rurales Y artesanales Infraestructura comunitaria El fortalecimiento De las empresas Del estado La nacionalización De litio Compra de plantas Eléctricas Y la compra De una refinería El banco de bienestar Aumentos salariales Desaparición De la usor Sin reforma Para mejores pensiones Entre otros Muchos logros Y todo ello Sin haber endeudado Al país Ni aumentar impuestos Con una pandemia Que duró dos años Y con una de las Peores crisis económicas Producto de la pandemia Aún así El dólar Es de las monedas El peso Es de las mejores monedas Evaluadas Frente al dólar Cinco millones De mexicanas Y mexicanos Salieron de la pobreza Disminuyeron Las desigualdades Somos el principal Socio comercial De la mayor economía Del mundo El empleo formal Está en cifra récord La inversión extranjera Está en cifra récord Y el salario medio También Está en cifras históricas ¿Hay transformación O no hay transformación? Claro que hay transformación ¡Que viva la cuarta transformación! ¡Que viva el presidente López Obrador! ¡Que viva! ¡Que viva el presidente López Obrador! Este nuevo modelo Tiene un nombre Se llama Humanismo Mexicano En su libro Gracias El presidente habla En uno de sus capítulos Que este modelo tiene dos pilares Las civilizaciones y culturas existentes Previas a la llegada de los españoles Y los grandes personajes De nuestra rica historia nacional Los héroes de las tres transformaciones Hidalgo Como Morelos Benito Juárez Zapata Villa Madero Lázaro Cárdenas Durante toda la campaña Aseguré que el humanismo mexicano También son los principios Con los que ha gobernado el presidente Y la recuperación de nuestro orgullo Y nuestra dignidad como nación Y como pueblo Para mí La frase, el pensamiento Que dice todo del humanismo mexicano Y que va a seguir siendo esencia de nuestro gobierno Es por el bien de todos Primero los pobres Nuestros adversarios Se molestan cuando hablo de Andrés Manuel López Obrador Piensan que me afecta Cuando repiten sus insultos Cargados de misoginia Lo que quisieran Es que hubiera un deslinde Que marcara diferencia Que lo criticara No lo voy a hacer Primero Nunca Primero Porque para mí ha sido Es y será un honor Estar con Obrador Pero además Como lo he insistido Nos toca construir Desde los cimientos Y la base Que ha puesto el presidente El segundo piso De la cuarta transformación Estamos viviendo Como lo han visto Este fin de semana Será el décimo Que tenga el privilegio De acompañar al presidente López Obrador Estamos viviendo también Una transición histórica Recorremos territorio Recorremos territorio Hay informes de frente al pueblo Como lo hacemos En nuestro movimiento Y debo decir Que lo sabíamos Pero en este caminar Por el país Es evidente Es conmovedor El amor que le tiene El pueblo de México A su presidente Y como no Si por primera vez Quizá desde Lázaro Cárdenas No había habido un presidente Que tuviera como su haber Y su deber El bienestar del pueblo de México El amor al pueblo La soberanía La democracia Y la libertad De nuestra nación Le ha dado A nuestro pueblo Fortaleza Y defensa Y ha puesto en alto A las mexicanas Y mexicanos Un pueblo Trabajador Y honesto Además sostengo Que Andrés Manuel López Obrador Es el mejor presidente Que haya habido En la historia Y les comparto Mi reflexión No ha habido En la historia De México Y solo hay que revisarlo Ningún presidente Que haya terminado Su mandato Que esté terminando Su mandato Con la popularidad El cariño El amor Que le tiene El pueblo de México A su presidente Por eso Sin temor Equivocarnos Decimos Andrés Manuel López Obrador El mejor presidente De México A quienes no están De acuerdo Con nosotros Y aún siguen Sin entender Qué pasó Este 2 de junio Les recomiendo Que analicen A fondo La profunda Transformación Que ha vivido México El empoderamiento De nuestro pueblo Y que se aprenda A hacer política Con fraternidad Con amor a México Y con amor A nuestro pueblo La política Se hace con amor No con odio Este 2 de junio De 2024 Conseguimos nada más Y nada menos Que el 60% De los votos Casi 36 millones De votos No por nada Pero 32 puntos Arriba del segundo lugar Pienso que La primera razón De este triunfo Contundente Es que el pueblo De México Está contento Y quiere Que continúe La cuarta transformación La segunda Es que tuvimos Una contienda Interna Transparente Y mantuvimos Siempre la unidad Además La tercera Es porque Logramos articular Con propuestas Lo que significa El segundo piso De la cuarta transformación ¿Y qué significa? Continuidad En los principios Y en seguir siendo Gobernantes Honrados Sencillos Sencilla diría Cercanos al pueblo Seguir dejando Atrás A los gobernantes Del pasado neoliberal Petulantes Soberbios Y corruptos Continuidad En los programas Del bienestar Continuidad En la política Económica Que ha dado Resultados Austería Republicana Acabar Con la corrupción Regar la economía Desde abajo Para el bienestar De nuestro pueblo Y con ello El fortalecimiento Del mercado interno Disciplina financiera Y fiscal Recuperación Del papel Del Estado En ciertos sectores De la economía Y como El energético Los fertilizantes Y otros Inversión pública Y también Por supuesto Inversión privada Nos toca A partir Del primero De octubre Un nuevo periodo De la transformación Y vamos a seguir Fortaleciendo La economía Nacional El bienestar De nuestro pueblo Y los grandes derechos Lo dije Durante la campaña Y lo repito Ahora Vamos a mantener Los principios Y las causas De nuestro movimiento Vamos a seguir Gobernando Con el principio De por el bien De todos Primero los pobres Con el principio De que no puede haber Gobierno rico Con pueblo pobre Y con el principio De que con el pueblo Todo Y sin el pueblo Nada ¡Presidenta! 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 Ya tendremos Oportunidad El próximo Primero de octubre Primero seré El evento En el Congreso Y después Como siempre Vamos todos Al Zócalo Para poder Detallar Los 100 puntos Del segundo piso De la Cuarta Transformación Pero menciono Algunos Que me parecen Importantes Y trascendentes Seguiremos Cerca de nuestro pueblo Haremos un gobierno De territorio Y nunca No someteremos A ningún poder Que no sea El del pueblo De México Seguiremos Construyendo Igualdad Y combatiendo Cualquier forma De discriminación En particular El clasismo El racismo Y el machismo Quedaron atrás Los tiempos Los tiempos Donde se burlaban Del pueblo De México 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 es grande Con una historia Y un porvenir Extraordinario Y con un pueblo Maravilloso No aumentarán La gasolina El diésel El gas El EPE Ni la electricidad En términos reales Haremos un acuerdo Para que continúe La estabilidad Que no sube El precio De la canasta Básica Con los empresarios Continuarán Los aumentos Al salario Mínimo El objetivo Es alcanzar Al menos Dos y media Canastas Básicas Y también Continuarán Las mejoras Laborales Seguirán Todos los programas De bienestar Adultos mayores Personas con discapacidad Becas a preparatoria Becas a estudiantes Sembrando vida Todos los programas Y además Habrá tres nuevos Programas de bienestar Que los llevaremos También A la constitución Apoyo a todas las mujeres De 60 A 64 años De edad Normalmente En los eventos Decía ¿Quiénes somos Las que históricamente Hemos cuidado A los niños Y a las niñas? Las que cuidamos Del hogar ¿Quién reconoce Ese trabajo? Pues como va a llegar Una mujer presidenta Vamos a reconocer El trabajo De las mujeres Mexicanas Algunas De mis amigas Feministas Me dicen No dejes de mencionar Y no dejo De mencionar Que eso no significa Que la pareja Tiene que hacer También El trabajo Del hogar Y no solo Las mujeres El segundo programa Les adelanto Por cierto Que de octubre A noviembre Ya estamos trabajando Vamos a iniciar Con el censo Y la inscripción De todas las mujeres Para que En principios Del próximo año Comience a ser Una realidad Vamos a ir Por etapas Iniciaremos Con mujeres De 63 Y 64 años Y así Hasta cumplir Con todas las mujeres De 60 A 64 Beca universal A todas las niñas Y niños Que van a escuela Pública En preescolar En primaria Y en secundaria Por supuesto Por supuesto De escuela Pública Para nosotros Está bien Que exista La educación Particular Pero el Estado Tiene una responsabilidad Y es dar La mejor De todas las Educaciones A sus niñas Y a sus niños También Adolescentes Y escuela Superior Y esto es un complemento Al derecho A la educación El tercer programa Es complementar La pensión Adultos mayores Con un programa De salud Casa por casa Van a ir Enfermeros Enfermeras Médicos Casa por casa A visitar A todas Y todos Los adultos mayores De 65 Y más Continuaremos Con los planes De justicia Para los pueblos Originarios Y afromexicanos Además de que Por supuesto Nuestros diputados Y diputadas Van a aprobar Muy pronto La reforma Al segundo Constitucional Para darle Todos los derechos A los pueblos Originarios Y afromexicanos Le decía Hace un momento A un maestro Que esta frase Era para los maestros Y maestras De escuela pública Porque vamos a dar Fin a LUCICAM Se acabó LUCICAM Y vamos a construir Juntos y juntas Un nuevo sistema Que tomen En cuenta Los maestros Y las maestras Y por supuesto Sin caer En viejas prácticas De corrupción Ampliaremos El número De escuelas De educación Media Superior El objetivo Es que Cuando se sale De la secundaria Se pueda ir A la preparatoria De manera automática Que no sea Un calvario Para las familias A donde van a ir A estudiar La educación Media superior Y además Vamos a aumentar En por lo menos 300 mil espacios La educación Superior Pública Gratuita Con las universidades Del bienestar Benito Juárez Y además Con la Rosario Castellanos Y la Universidad De la Salud Vamos hacia Un solo sistema De salud Pública Gratuito Y de calidad Vamos a fortalecer El IMSS Bienestar El IMSS El Issste Pero el objetivo Es un solo sistema De salud pública Que atienda A todas Y todos los mexicanos Vamos a construir Un millón De viviendas Desde el Infonavit Y también Desde un sistema De vivienda Popular Para todos aquellos Que no tienen Seguridad social Concluiremos La línea Del tren Interoceánico A Chiapas En la frontera Con Guatemala Y la línea Del interoceano Paraíso Tabasco A la refinería A la refinería Dos bocas Concluiremos El tren Maya De carga Pronto Inaugurará El presidente El de pasajeros Y nos tocará Hacerlo de carga Y como ya sabe Aquí Nuestro próximo Gobernador De Yucatán Va a tener Una derivación A Puerto Progreso Vamos A construir Tres mil kilómetros De trenes El doble Del presidente Andrés Manuel López Obrador Una línea De Ciudad de México A Nuevo Laredo Y otra línea De Ciudad de México Hasta Nogales Por el Pacífico Seguiremos construyendo Carreteras Caminos rurales Y artesanales Ya tuvimos una reunión Con todos los gobernadores Para definir Las prioridades Pondremos orden En las concesiones De agua potable Y seguiremos Ampliando Con obras estratégicas La eficiencia En el uso Del agua Para riego Y obras estratégicas Para garantizar El derecho humano Al agua Seguiremos Fortaleciendo Es esencia De nuestro movimiento De nuestra historia A nuestras dos grandes Empresas estratégicas Estratégicas Energéticas Comisión Federal De Electricidad Y Petróleos Mexicanos Fortaleceremos 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 La soberanía alimentaria Y por supuesto Sin maíz No hay país Seguiremos fortaleciendo La economía nacional Facilitaremos La inversión privada Y la relocalización De la inversión extranjera Pero tenemos una esencia Que es que la inversión Tiene que venir Acompañada De bienestar Y también De cuidado A nuestros recursos Naturales Y a nuestro Medio ambiente No queremos Las inversiones Del pasado Con salarios De hambre Y dejando Sin desarrollo A nuestro pueblo Es inversión Privada Con desarrollo Regional Cuidando el medio ambiente Y para el bienestar De las mexicanas Y mexicanos Con cadenas de valor Y desarrollos Tecnológicos propios Impulsaremos La ciencia Las humanidades Y el desarrollo Tecnológico Consolidaremos El internet Gratuito Construiremos Un sistema De cuidados Para las mujeres Y vamos A empezar Como me comprometí El primer día De campaña En Ciudad Juárez Es una deuda Histórica De las mujeres De México Con las mujeres De Juárez Atenderemos La violencia Contra las mujeres Desde sus causas Y fortaleciendo La cero impunidad Fortaleceremos La creación Artística Y el deporte Garantizaremos También La disminución De los delitos Seguir avanzando En la disminución De los delitos De alto impacto Y la construcción De la paz Nuestra estrategia Atención a las causas Fortalecimiento De la Guardia Nacional Inteligencia Investigación Y coordinación Pero tenemos Como esencia De que no puede haber paz Si no hay justicia Por supuesto Son algunos puntos Someros De grandes obras Que vamos a desarrollar De la mano De nuestros compañeros Y compañeras Gobernadores Y gobernadores A nuestros Legisladores Les corresponderá Aprobar En el corto Plazo Las reformas Enviadas Por el presidente De la república Serán un congreso Que una vez más Estará Haciendo Historia Quiero referirme En particular A la reforma Al poder judicial Un mensaje A las y los trabajadores Del poder judicial Se respetarán Sus derechos Laborales Y su carrera A las y los empresarios Nacionales Y extranjeros Estamos fortaleciendo El estado De derecho Para erradicar La corrupción El nepotismo Y el privilegio De algunos No tienen De qué preocuparse Todo lo contrario Tendrán la garantía Ahora sí De una verdadera Independencia Y autonomía Del poder judicial Y del estado De derecho A nuestros Legisladores Nuestros legisladores Están haciendo Una propuesta Que tome en cuenta Los foros Llevados a cabo Para hacer la elección Sean partes Garantizar Las convocatorias Amplias Y requisitos Claros Así Incluso Como fortalecer Una elección Aleatoria De aquellos Que han sido Seleccionados Pero lo que Debe estar claro Es que la elección De las y los Ministros Magistrados Y jueces Es un Mandato Popular Lo dije ahora No me dejarán Mentir Estuvimos Ahí en El tribunal Electoral Electoral Del poder judicial De la federación Estaba presente Los ministros De la suprema Corte de justicia Y lo dijimos Claro Hay un mandato Popular De mejorar La justicia Para las mexicanas Y los mexicanos Por supuesto Por supuesto Esto fortalecerá La democracia La autonomía Y la honradez Del poder judicial Así como El presidente Separó El poder económico Del poder político Va a tocar ahora Separar La justicia Del poder económico Compañeros Y compañeras Voy a ser breve Ahora Ya nos tocará El primero de octubre El primero de octubre Tomaré protesta Como presidente Electa Por eso Más bien Como presidenta Constitucional Ya somos Presidenta Electa Pero quiero tomar Un momento Dado que estamos Aquí entre compañeros Y compañeras Permítanme un momento Hacer un paréntesis Que ya no me corresponderá A partir Del día de hoy Referirme a nuestro movimiento A nuestro partido En particular Dejo Dejo De representar A una parte De la sociedad Y represento A partir de hoy A todas Y todos Los mexicanos Les dejo Les dejo en este paréntesis Si me lo permiten Una sugerencia Sería pertinente Sería pertinente Ya ven que nosotros Hacemos todo De frente a la gente De frente al pueblo Sería pertinente Convocar A un congreso De nuestro partido En este mes de septiembre Pienso yo Es solo una sugerencia Que actualice Este nuevo proceso De la transformación Nuestros documentos Básicos Nuestros estatutos Y que se pueda Trazar una ruta Clara Que separe La labor Del partido Y la labor Del gobierno En el proceso De transformación Y por supuesto Es una sugerencia Que en este Congreso Se elija A la nueva dirigencia De nuestro partido Cierro el paréntesis Hasta ahí Mi sugerencia Amable Como cualquier militante Termino mi participación Para vernos Muy pronto Dije Que el pueblo De México Había dicho Dos Frases contundentes Es tiempo De transformación Y es tiempo De mujeres Me refiero A la segunda Durante mucho tiempo Las mujeres Fuimos anuladas A muchas De nosotras Nos contaron Desde niñas Una versión De la historia Que nos quería Hacer creer Que el curso De la humanidad Era protagonizado Únicamente Por hombres Poco a poco Poco a poco Esa visión No solo Se ha ido Revirtiendo Sino que Ahora sabemos No solo No solo Por supuesto Que nuestra historia Ha sido De grandes hombres Sino que también Han contribuido Grandes Y enormes Mujeres Que han hecho Importantísimas Aportaciones Para la concreción Para la concreción De nuestros sueños Del sueño De la república No solo De las mujeres Para la conquista De nuestros derechos Para la lucha Por nuestra soberanía Hoy jueves 15 de agosto De 2024 Con la designación Como presidenta Electa De los Estados Unidos Mexicanos Que confirma Nuestro triunfo Tenemos la certeza De que aunque Nos quisieron borrar No sabían Que era cuestión De tiempo Para que no solo Se reconociera Las mujeres También Reconocer Que somos Protagonistas De las grandes Transformaciones Y que las mujeres Podemos también Tomar el rumbo De la nación En nuestras manos Y en nuestra mente Las mujeres Podemos ser presidentas Y con ello Hago una respetuosa Invitación A que nombremos Presidenta Cona Así como decimos jueza, abogada, científica, ingeniera, con A porque como nos han enseñado lo que se nombra existe y lo que no se nombra no existe y hoy con mucho orgullo podemos reivindicarlo tuvieron que pasar doscientos años de México independiente doscientos años doscientos años se dicen fácil dos siglos varias generaciones de por medio sesenta y cinco presidentes hombres previos para que hoy podamos decir presidenta y no me cansaré de repetir que no es un triunfo individual el día de hoy llegamos todas la llegada de la primera mujer presidenta repito no es un triunfo individual el pueblo de México tomó la decisión de que continuara la transformación y que fuera tiempo de mujeres quisiera hacer por ello una pausa para hablar de las mujeres porque hoy con nosotras llega Leona Vicario ideóloga independentista la pionera del periodismo mujer comprometida con la causa insurgente llega Josefa Ortiz perdonen que no diga de Domínguez quien orientó el rumbo de la lucha y definió los tiempos que marcaron la primera transformación y también llegan las chinacas que defendieron a la patria y jugaron un papel importantísimo en la defensa de nuestra soberanía y nuestra independencia también llegan las obreras pioneras de la exigencia de los derechos laborales frente a la dictadura de Porfirio Díaz llegan Dolores Jiménez y Juana Gutiérrez precursoras intelectuales que empujaron junto con grandes hombres la revolución además de los ideales de justicia social incorporaron demandas que tienen vigencia hasta nuestros días como el cierre de la brecha salarial llega Elvia Carrillo Puerto Hermila Galindo Refugio García Consuelo Uranga y Esther Chapa que con la tercera transformación la revolución mexicana conscientes de que es imposible hablar de justicia social excluyendo las demandas de las mujeres lucharon por el reconocimiento del derecho a votar y el derecho a la educación el derecho al divorcio y el derecho a la salud a todas ellas a todas ellas les dijeron claro que amamos a nuestras familias y a nuestros esposos pero era un derecho a todas ellas les dijeron nos dijeron que éramos el sexo débil pero demostraron no sólo su indiscutible fuerza estas mujeres históricas sino su fuerza popular y revolucionaria llega Sor Juan Inés de la Cruz llega Frida Kahlo llega Rosario Castellanos pero además de estas referentes históricas cuando digo llegamos todas no sólo me refiero a quienes ahora saldando una deuda histórica con nuestro pasado tienen un lugar en el paseo de las heroínas en reforma en el nombre de una calle o de quienes se han escrito biografías o filmado películas también llegan las invisibles que con estas líneas hago visibles hago aparecer a quienes quisieron desaparecer las que lucharon por su sueño y lo lograron las que lucharon y no lo lograron llegan las que pudieron sacar la voz y las que no lo hicieron llegan las que han tenido que callar y luego gritaron a solas llegan las más marginadas llegan las abuelas las bisabuelas que no aprendieron a leer y escribir porque la escuela no era para niñas llegan nuestras tías que encontraron en su soledad la manera de ser fuertes llegan nuestras madres que nos dieron que nos dieron la vida y después volvieron a dárnoslos todo llegan nuestras hermanas llegan nuestras compañeras llegan nuestras amigas llegan las mujeres anónimas las heroínas anónimas que desde su hogar las calles o sus lugares de trabajo lucharon por ver este momento llegan ellas las que soñaron con la posibilidad de que algún día no importaría si nacíamos siendo mujeres o naciendo siendo hombres podemos realizar nuestros sueños y deseos sin que nuestro sexo determine nuestro destino llegan ellas todas ellas que nos pensaron y nos piensan libres y felices y con todas ellas a nuestro lado aquí cerquita de nosotras llegan también nuestros grandes anhelos que no son solo para las mujeres las mujeres tenemos el anhelo de la justicia y la libertad para el pueblo de México llega nuestro amor a la patria llega nuestro amor a nuestros hijos y a nuestras hijas a la familia llega nuestro anhelo de justicia para todas y para todos llega también la continuidad de la cuarta transformación de la vida pública de México nada de esto sería posible sin lo generoso de nuestro movimiento la cuarta transformación abrió la puerta para todas y todos los mexicanos y abrió la puerta también para todas las mujeres mexicanas a todas ellas no solo les digo llegamos juntas sino gracias gracias por abrir brecha y en algunos casos incluso sacrificar su propia vida para que pudiera suceder este momento a ustedes a todas ustedes predecesoras y contemporáneas les digo sin ustedes sin su lucha pública o privada silenciosa o en voz alta simplemente este momento no hubiera sido posible que viva la cuarta transformación y que vivan los tiempos de las mujeres así reivindicando el ser mujeres con quienes compartimos el anhelo de un país justo solidario soberano donde todos y todas tengamos todos nuestros derechos garantizados con la responsabilidad política y moral que este hermoso día de confirmación de nuestro triunfo colectivo significa les digo sigamos construyendo juntas y juntos sigamos construyendo nuestra patria grande donde nunca más se escriba una historia sin el pueblo de México donde nunca más se escriba la historia sin nosotras o en otras palabras les digo a todas y a todos sigamos haciendo historia tenemos una tarea enorme por delante en muy poco deja y cierra su ciclo el mejor presidente Andrés Manuel López Obrador y siempre vamos a guardar su legado de este gran dirigente y de este gran presidente pero nos toca seguir unidos seguir construyendo porque nos debemos al pueblo de México y aquí en voz alta contenta orgullosa de representar a nuestro pueblo a nuestra patria y nuestra historia les digo como siempre no mentir no robar y nunca vamos a traicionar al pueblo de México viva la cuarta transformación viva el presidente López Obrador viva el pueblo de México viva las mujeres viva México viva México viva México Claudia Sheinbaum pardo y en el marco de este importante acto señoras y señores les invitamos a que unamos nuestras voces para entonar con fervor patriótico las gloriosas notas de nuestro himno nacional mexicano lópez Gracias por ver el video.